Vamos entonces con uno de esos videitos locos que yo suelo prepararles, ¿ok? La historia universal, loco, la historia universal. ¿Por qué no es necesario conocerla toda para manejar un tema específico? Tengo, tengo, tengo un globo terráqueo que me acabo de comprar, ¿ok? Bueno, no me lo compré hace poquito, pero me lo compré hace un tiempito, se los voy a abrir acá con ustedes. Porque es importante para exponer lo que yo les quiero comentar. Bueno, la historia universal no es necesaria conocerla toda, ¿ok? Para tener un cierto nivel académico hay que conocer ciertos datos específicos. Yo estoy loco, a mí me gusta conocerlo todo. Es un tema personal que me viene de familia, ¿ok? Desde chiquito. A mí me gustó todo el tema de la geopolítica, ¿ok? Pero esa es una locura mía, una locura mía que no se la puedo, este, no la puedo promover a terceras personas, ¿ok? Inculcarles esas locuras. Vamos, acá tengo un globo terráqueo muy loco que me he comprado. Ah, mira, de 8 pulgadas. Vamos a ver. Abajo, es una compra de Amazon. Vamos a abrirlo por acá. A ver, traigo otra venta. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En el tema de la política, por supuesto, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, que me preocupa no tanto por un tema personal, sino porque no veo talento en mi país. No veo gente que entienda estas cosas y eso a mí me preocupa. Cuando yo no veo que la gente entiende estas cosas, quiere decir que o la educación es muy mala o no hay una intención personal, ¿ok? De entender estas cosas, o la polis en la que te desenvuelves no te ha promovido. ¡Qué bonito que está, Dios mío! ¡Por Dios! Esto es una... ¡Miren lo que es esto, loco! ¡Miren lo que es este globo terráqueo! ¡Miren lo que es esto, loco! ¡Es una locura! Ahora se los muestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me tengo que poner los lentes porque si no, no... A ver. Vamos a agarrarlo bien. No quiero que se me caiga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno no debe conocer todo, todo para... Esto es una belleza realmente. ¡Qué cosa para linda, por Dios! Para entender lo que está pasando a nivel mundial, ¿ok? Pero hay ciertas cosas que son un sine qua non en la vida de todo sujeto que pretenda tener una participación política en su país, llámese Paraguay, llámese Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia. Hay que tener un criterio. Por ejemplo, me muestro cosas muy locas que a mí me parecen alucinantes. Vean Mongolia. Mongolia es un país muy grande. Sin embargo, es un país mediterráneo. Es un país mediterráneo que alguna vez fue un país bárbaro. Cosa curiosa. Los mongoleses eran bárbaros y eran de atacar poblaciones. Atacaban la China, atacaban una fracción de Rusia, de Kajanistán, pero nunca se quedaban con el territorio. Lo que hacían era destruir. Simplemente atacaban para destruir y tomaban esclavos, ¿ok? Ese era el caso de Mongolia. Vamos un poco a Europa, vámonos a Europa. Suiza tampoco tiene mar. Suiza también es un país mediterráneo. Y, por supuesto, nuestro vecino Bolivia es un país también mediterráneo, producto de una brutalidad geopolítica del gobierno chileno, de dejarlo sin mar. Es un acto de violencia humana. Yo diría que es una cosa espantosa. El tema chileno con Bolivia es una cosa espantosa, realmente. En términos de humanidad, de falta de compasión, de misericordia, piedad. Ahora, ahí hay una maldición para el pueblo chileno de haber dejado a Bolivia sin mar. Chile la va a pagar muy cara en algunos años. De eso yo estoy plenamente convencido. Make no mistake. Anyway, entonces, vean lo que es esto. Acá pasan muchas cosas donde, por supuesto, cosa curiosa, la gente anda diciendo por ahí que son los españoles los que finalmente descubrieron América. Y es cierto que se dice que algunos escandinavos ya se habían dado un par de vueltitas. Sin embargo, son los portugueses los que salieron en el año de 1427. Los portugueses ya habían descubierto las islas Azores. Acá está Azores. Qué lindo que esté este globote en rango. Habían descubierto Azores. Este brinco, ¿ok? De Lijoa hasta las islas Azores. Es una locura para ustedes. En aquella época, 1427. Es una locura. Es una locura. Es una locura, pero es una cosa espantosa. Es una locura, ¿ok? Habían descubierto las islas Azores. Fueron los primeros aventureros los portugueses. Ahora bien, los portugueses cometen otra locura, ¿ok? Se dan un salto desde aquí, desde Azores o desde Lijoa, y bajan por toda la costa litoral del África, y se pegan la vuelta hasta el Cabo de la Buena Esperanza, hasta Cape Town, en el África. Es una cosa loca, 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 loca. En 1427. En 1427. Tengan en consideración que en 1492, Cristóbal Colón se encontraría con las Américas, ¿ok? En este caso es Santo Domingo, donde se fundaría... Ah, ahí los peruanos la tenemos peleada. La primera universidad que compite con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 1551, de donde yo orgullosamente fui profesor universitario, en el año 97, ¿ok? Un brinco que me di de la Argentina, caí en Lima y terminé enseñando en San Marcos. Mis alumnos me deben recordar, fui considerado uno de los mejores profesores, y me ofrecieron tres cátedras más a las que rechacé, porque tenía que regresar a Buenos Aires, ¿ok? Anyway. Entonces, vean esto que les estoy contando y es muy importante. Fueron los portugueses los que primero se dieron el brinco para conocer el mundo. Cristóbal Colón, que era italiano, auspiciado por el Reino de España, descubriría América, conquistaría América, o se encontraría con las Américas. Tómenlo ustedes como ustedes crean conveniente. Algunos años después, 60 años después, no hagan matemáticas los que son más rápidos que yo, ¿ok? Ahora bien, entonces fueron los portugueses, pero después se aventuraron los franceses, los holandeses, ¿ok? Y, por supuesto, lo que vendría a ser el siguiente imperio, el Imperio Británico, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de imperios, estamos hablando de otros imperios, como el Imperio Romano, ¿ok? Que miren lo que hizo Roma fue una locura, porque llegó hasta el norte de Italia, tomó gran parte del Middle East, ¿ok? Y llegó hasta lo que vendría a ser Britania, ¿ok? Inglaterra, es jodido conquistar a los ingleses. Los alemanes no pudieron en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los romanos, el Imperio Romano, los italianos, llegaron hasta Inglaterra. Cosa curiosa, ¿cómo ha dado vueltas este puto mundo? Díganme que no está lindo este globo terráqueo. Este es un globo terráqueo geopolítico, por si acaso, ¿ok? El que le entienda, me están escuchando. Yo sé que hay gente que me escucha y me sigue. Me están haciendo un recorrido, por si acaso, yo lo tengo bien claro. Es mi bueno. Entonces, no, me refiero a gente grosa, ¿ok? Gente grosa, que entiende estas cosas. El que le entienda, ¿ok? Entonces, lo interesante de todo esto es cómo se formaron los imperios y cómo, por ejemplo, vamos otra vez a Europa. Cosa curiosa, estamos regresando mucho a Europa. Carlo Magno, en Grecia, también hizo un intento muy loco de conquistar el mundo, de alguna manera, ¿no? Y aquí también, otra vez regresamos a Europa. Napoleón hizo una locura, ¿ok? Perdería acá, en la llamada Guerra de Waterloo, sería su Waterloo, ¿ok? Y terminaría con sus ambiciones y luego sería deportado a una isla, ¿ok? Luego volvería la monarquía francesa a formarse en 1821, 22, 23, corríjame si estoy equivocado, pero luego terminaría. Imaginaría, la monarquía es el mejor gobierno para todo el país que alguna vez ha sido imperio, ¿ok? Que eso quede claro también. Es lo mejor para el Perú en este caso. Ahora bien, entonces, este, eh, sigamos y para el reino de Perú, para el imperio peruano. Continuemos. Entonces, Grecia, por este lado, cosa curiosa, este, eh, Rusia también, en algún momento, ha intentado ser un imperio, independientemente de la Revolución Bolchevique de 1917, Rusia se anexó varios países, llámese Albania, llámese Rumanía, la misma Colonia, llámese una fracción de Alemania, la fracción de Berlín, se anexó muchos países, países, este, que además tienen que ver con la historia rusa, que además tienen que ver, este, con el idioma y cosas por el estilo. Algunos no les pudieron imponer el idioma, pero a muchos sí se los impusieron, ¿ok? El caso de Polonia es un caso específico, el caso de los Balcanes, la ex Yugoslavia de Tito, también es un caso muy especial, ¿ok? Este, son países que, por supuesto, se han, se han revelado de una, de una manera, este, fehaciente, este, y hoy están, este, son integrantes de la NATO, ¿ok? Anyway, entonces, continuemos, continuemos con todo esto de acá. Son imperios que se han ido formando. Cosa curiosa, en este mapa se nos da, se nos da un tema muy importante, porque estamos en el Estrecho de Gibraltar, es muy importante porque tiene que ver con todo el expansionismo británico, ¿ok? Que además también se ha dado hasta las Islas Malvinas, acá al sur, son puntos estratégicos que maneja Inglaterra, además de haber pretendido manejar el canal de Suez, la ingresa, el ingreso al Medio Oriente, ¿ok? Cosa curiosa, el ingreso al Medio Oriente. Son cosas que son importantes conocer. Cualquier persona que quiera, que tenga una intención política, ¿ok? En México, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, tiene que entender de estos criterios básicos y fundacionales para toda persona que pretende manejar relaciones exteriores. En el caso peruano sería Torretario, ¿ok? Son criterios básicos, por Dios. Hay que conocer los océanos, hay que conocer un poquito de cómo es el tema del mar territorial, del mar ribereño, lo que es un talud, lo que son las 200 millas, lo que son las 350 millas, a qué se refiere, cuál es la extensión del mar territorial, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si se puede pescar, no se puede pescar, si se puede colocar cableado. Son muchas cosas que uno tiene que conocer, porque si no conoces estas cosas, otros las van a conocer por ti y te van a terminar ganando por puesta de mano, ¿ok? Todas estas cosas son importantes. Es muy importante, vamos un poquito a la fracción de Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, que es una fracción que a mí me llama poderosamente la atención. Todos estos países son archipiélagos, ¿ok? Islas y archipiélagos. Curiosamente, Chile también tiene archipiélagos al sur de Chile, ¿ok? Ahora bien, ustedes preguntarán, Miguel, ¿por qué tanto redundas en Chile? Porque Chile es un país muy importante para mí, ¿ok? En términos geopolíticos, anyway. Ahora bien, entonces continuemos. Acá está Japón. Japón, este, Japón que hizo esta incursión en Manchuria en el año de 1931-32. Corríjame si estoy equivocado, ¿ok? Y el año 37 hizo un nuevo avance. Por favor, corríjame si estoy equivocado, ¿ok? Pero para mí fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? No me jodan, no fue el avance de Alemania a Varsovia. Para mí comenzó con esta invasión japonesa a Manchuria, ¿ok? Es lo que yo pienso particularmente. Pero aquí suceden cosas muy, muy interesantes. En Indonesia hay un mar encerrado, que es el mar Egeo, ¿ok? Este, que también llama mucho la atención. Ahora bien, otra cosa curiosa. La parte de Australia, que podría ser considerada como un continente, también es muy interesante. Australia fue, cosa curiosa, colonizada por, por, este, por presidarios, gente que había sido liberada de la prisión, de las cárceles de Inglaterra, fueron, fueron exportados a Australia. Lo que ustedes ven de Australia en este momento, no es otra cosa que descendientes de, gente que había sido encarcelada, ¿ok? Este, toda esta parte es muy interesante. Todas estas islas, estas islas han generado muchos problemas. Ahora bien, Inglaterra pierde su soberanía, no su soberanía, sino pierde su capacidad de, de, de manejar, todo lo que es, este, el mundo, en términos, este, marítimos, en el siglo XX, ¿ok? Sobre todo cuando, gran parte de sus colonias deciden independizarse, ¿ok? Llámese las Bahamas, llámese Bermudas, este, son muchas, ¿ok? Son, son, son muchas. La misma Jamaica, hay otras, este, eh, eh, islas que son, este, que han sido colonias, este, francesas, como Haití, como Guadalupe, como San, San, San Martí, San Martí, ¿corríjame? No, no, no recuerdo bien, este, Martínique, Martínique, son, son colonias, este, eh, francesas, ¿ok? Y también hay colonias, cruzas curiosas, los holandeses, se expandieron, los holandeses llegaron, vean, vamos a ver el salto que se dieron los holandeses, los holandeses llegaron, acá estoy cometiendo un error, esto tendría que estar enganchado acá, a ver, acá está, los holandeses, vamos, ahora sí lo tengo, ahora lo tengo bien, los holandeses, vamos a ver el salto de los holandeses, Países Bajos, llamamos ahora Países Bajos, se dieron el salto desde, yo he estado en Holanda, he tenido la suerte de conocer Holanda, estuve con, con Tito, Tito Valdivia, su padre estaba de embajador en Italia en aquel entonces, este, se dieron el salto por toda esta fracción los holandeses y llegaron a Sudáfrica, gran parte de la, de la población sudafricana, Caucasian, son de ascendencia holandesa, por si acaso, ok, los holandeses también se dieron el salto desde aquí hasta el norte de lo que vendría a ser Sudamérica y, formaron ese Surinam, ok, Surinam, que es una, una pequeña nación que curiosamente no, no, no participa de las eliminatorias mundialistas, ok, junto a la Guyana francesa, ok, y a la Guyana holandesa, o Guyana simplemente, este, y después está Aruba, Aruba que también, este, fue una, una fundación holandesa, ok, entonces, son Holanda, Francia, Portugal, España, Inglaterra, son los primeros países que realizaron conquistas imperialistas, ok, ahora bien, cosa curiosa, ustedes me dirán, y Miguel, ¿qué hay de Alemania? Alemania también, en algún momento, por el, por el, este señor de los bigotitos, cuyo nombre prefiero no mencionar, ok, en, a partir del año 39, donde comenzaría la segunda guerra mundial, ya les digo, para mí comenzó el año 32, con el avance de Japón a Machuria, en el año 39, comenzó el, el expansionismo, de lo que Hitler, en algún momento, consideró su imperio, este, fracasando, después por la intervención americana, por supuesto, los americanos siempre, ahí vienen, americani, americani, decían los italianos, cuando los venían venir, ok, sin embargo, Alemania, hizo algunas incursiones, en el África, fueron muy, muy, muy breves, ok, pero llegaron al África, y han, y han conquistado algunos países, de los que finalmente, después se han retirado, ok, ha sido el único expansionismo, alemán, Alemania más bien, lo que ha hecho es, es exportar, algunas colonias, algunas colonias, alrededor del mundo, este, llegaron mucho a Sudamérica, sobre todo a Paraguay, a la Argentina, y al Brasil, han llegado muchas colonias, hay otras colonias en Chile, también, y algunas colonias, en el Perú, de la que, este, yo tengo una abuelita, ok, que es parte de esa colonia, de esa colonia alemana, este, particularmente, en mi caso personal, de Hamburgo, ok, se estacionaron en el Brasil, y en la selva peruana, en este caso, en Iquitos, ok, en Iquitos, anyway, ahora bien, entonces, este, estas son cosas que tiene que entender, todo, todo estadista, todo, toda persona que pretenda, buscar, este, un puesto político, en mi caso personal, buscar la presidencia, en mi caso personal, buscar la presidencia, el reino del Perú, ok, tiene que entender de estas cosas, son un sine qua non, en la vida de cualquier persona, este, no se puede pretender, hacer un avance, les muestro este globo, que está tan lindo, hacer un avance, este, y no conocer de estas cosas, como se ha ido movilizando Estados Unidos, miren lo que es Estados Unidos, es una locura, como compró Estados Unidos, sobre una pequeña fracción, le compró territorio a España, le compró territorio a México, le compró territorio, a Canadá no, a la, a la, a la ex Unión Soviética, le compró Alaska, ha ido comprando islas, Estados Unidos, hace la incursión, en el año, eh, en 1898, se encarga de, este, conquistar, es una conquista en realidad, Cuba, las Filipinas, y Puerto Rico, cosa curiosa, el tema de Cuba, es una locura, como, como echan a los españoles, ok, no es que lo conquista, sino que los liberan, en pocas palabras, pero fue una suerte de conquista, ok, en el año de 1898, ahora bien, hay algo muy importante, un dato muy importante, que ustedes tienen que conocer, ok, este, eh, algo muy importante, vamos a Sudamérica, vamos a Sudamérica, ahora sí, Sudamérica, el canal de Panamá, ya les hablé del canal de Suez, el canal de Panamá, es una, una, una irrupción, eh, si no me equivoco, fue, este, finalizado en 1900, este, 1900, a comienzos del siglo XX, 1914, ok, este, y es, es producto de la visión, de un almirante, llamado, Mehen, británico, por supuesto, obviamente británico, este, con gran participación, del gobierno americano, ok, esta es una gran visión, que permitió, que Estados Unidos, este, comenzara una, 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 una manifestación, de comercialización, monstruosa, ok, que es lo que es Estados Unidos, en este momento, todo esto implica mucho dinero, 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 el canal de Suez, implica dinero, esta fracción del canal de Panamá, implica dinero, 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 cuando se dio la guerra, del Yom Kippur, el que lea entienda, 1973, se cerró el canal de Suez, el petróleo subió, una barbaridad, todas las cosas, que yo les estoy hablando, en este momento, escúchenme, por favor, no digan, que no se los dije, no me digan, que no se los dije, puta madre, no me digan, no digan, que no se los dije, toda la mierda, que yo les estoy compartiendo, en este momento, va a volver, a suceder, ¿ven esto que está acá? Agua, agua, se va a agotar el agua, en algunos países, ya no hay agua, en Palestina, por ejemplo, ya no hay agua, ¿ok? Palestina tiene que comprar, Palestina, que es una nación, que queda, en realidad, dentro del Estado de Israel, no sé, yo la quiero considerar una nación, no tendría, pero, la considero una nación, ¿ok? dentro del Estado de Israel, no tiene agua, ¿ok? Hay muchos países, que están extrayendo agua, del, del océano, ahí está el océano Atlántico, del océano, de diversos océanos, y eso me parece muy bien, el caso de Estados Unidos, extrae, el 10% del agua salina, extrae, este, de su agua, es el 10% que extrae del agua salina, otros países, por supuesto, son países del Middle East, del Medio Oriente, Rusia también extrae un poquito, creo que un 14% de su agua, viene del, del, de aguas saladas, del mar, entonces, todo esto es, todo esto es una locura, ahora bien, acá hay un problema muy serio, se los voy a divirtiendo, es este, este South China Sea, toda esta sección, toda esta división, esto va a generar, un bolondrón, entre lo que es, el Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, la China, y por supuesto, Australia, esta es una zona picante, ¿ok? Toda esta zona, es una zona picante, toda esta zona chiquita, de islas, llaves en las Filipinas, Malasia, Indonesia, ahí está todo, más o menos, este, medianamente tranquilizado, por ahí no es el, no es el problema, ¿ok? Aquí está el problema, en esta fracción, este problema, esta fracción, va, se va a volver, muy convulsiva, en cualquier momento, acuérdense de mí, acuérdense de mí, en cualquier momento, por aquí, por aquí, se arma, un bolondrón, del que no se va a librar nadie, ahora bien, veamos esta fracción, que es muy importante, esta fracción es muy importante, acá está Hong Kong, Hong Kong, producto de un convenio, con el imperio británico, fue entregada, si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado, 1997, 98, 99, hace más o menos, veintipico años, ¿ok? pero el problema, el problema, es Taiwán, Hong Kong es una península, ¿ok? pero Taiwán, más bien, es una isla, Taiwán va a ser un lío, de la puta madre, bueno, les contaría un poco, la historia, en la China, hubo dos, una gran fricción, entre dos partidos políticos, el Partido Comunista China, y había, el otro partido, que es un partido más liberal, el Partido Liberador, de la China, este, que finalmente fue empujado, y terminaron, este, vacilándose, o no vacilándose, sino tomando lo que es, lo que es Taiwán, en este momento, y hace más o menos, unos treinta años, tienen una vida muy próspera, que por supuesto, China reclama como territorio, ¿ok? es producto de una guerra política, política, que finalmente se convirtió, en una guerra bélica, fueron expulsados, fueron empujados, ¿ok? fueron corridos, hacia Taiwán, esta población de Taiwán, actualmente, y esta gente, por supuesto, se resiste, a ser, este, miembros del Partido Comunista China, chino, miembros de la China, ¿ok? ahí se viene también, un terrible lío, ¿ok? acá tenemos, volvamos otra vez a Europa, la parte de Rusia, todo lo que estamos viviendo, en este momento, toda esta parte es picante, acá está el tema de Finlandia, que pertenece, a la península, este, escandinava, junto a Noruega, ¿ok? y Suecia, este es un lío de la puta madre, acá está, acá está esta península, ¿ok? este es un lío de la puta madre, la, la, la frontera de Finlandia, con Rusia, miren lo que es eso, es enorme, este, se están uniendo a la Nero, a la OTAN, en este momento, está, ya han hecho su solicitud, así que eso va a traer muchos problemas, la parte del polo norte, también es interesante, lo que busca Rusia, Rusia busca bajar de aguas gélidas, bajar a aguas tibias, porque considera que ahí tiene, una mejor posibilidad, de, no solamente de, preservar su territorio, sino de generar, mejor grados de comercialización, ¿ok? los rusos no son ningunos idiotas, han cometido muchos errores, pero no son ningunos idiotas, toda esta parte es muy interesante, bueno, ni hablar, el Middle East, toda esta parte es muy loca, acá hay países muy chiquitos, llenos de Gita, como el caso de Qatar, el caso de Bahrein, el caso del Reino de Jordania, todas estas cosas, tienen, son, son muy importantes de conocer, ¿ok? Bíblicamente, por supuesto, Etiopía es un país importante, Egipto es un país importante, por supuesto, ahí terminó Moisés, el que le entienda, este, siendo chiquito, siendo, este, arrojado al río, al río Jordán, y fue encontrado por, por la hija de, por una princesa, ¿ok? Luego liberaría, ¿ok? al pueblo judío, de 400 años de esclavitud, y abriría el mar rojo, para pasar 40 años, 40 años en el desierto, hasta llegar a Caná, a Canán, ¿ok? a Canán, la tierra prometida, el que le entienda, por favor, son cosas, bueno, esto no se le debe exigir a un, a un estadista, pero hay que saber de estas cosas, ¿ok? Hay que saber, desde, el mar Índico, el mar Caspio, el mar Amarillo, cómo están unidos, qué cosa es lo que se une, por ejemplo, el océano pacífico, es una cosa enorme, vean lo que es el océano pacífico, es una cosa enorme, 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 y acá está lleno de islas, pero es una cosa loca, 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 las islas, si armaríamos un mundial de todas estas islas, tendríamos que armar unos siete mundiales, para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan una idea de, de lo loco que es esto, esto es una locura, esto es realmente una locura, miren cómo está Bolivia ahí, país mediterráneo, y Paraguay también, país mediterráneo, ah, alguien la va a pagar en cualquier momento, ya van a ver, todo llega en su momento, acá está Greenland, Groenlandia, es un país muy gélido, muy gélido, yo cuando era, antes me confundía, tengo que aceptar que antes me confundía, me confundía Islandia con Groenlandia, todos cometemos horrores, no, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, pero están cerquita, Groenlandia tiene más territorio, este, no puedo ni hablar, ni hablar, ni hablar, ahí está la bota italiana, como una botita, en algún momento se quiso comer el mundo, pero cosa curiosa, algo muy interesante, algo muy interesante, en algún momento, vamos, cuando, ¿cuál es la fecha? mil cuatrocientos, veintitrés, mil cuatrocientos, veinticuatro, se da el tratado de Tordesillas, ¿ok? a partir del Papa, ah, me olvidé el nombre del Papa, Alejandro VI, algo por el estilo, custodiado por el Papa, donde, esto es una cosa increíble, España, el reino de España, y el reino de Portugal, se reparten el mundo en dos pedazos, en dos partes, una fracción es para ti, la otra fracción es para mí, y comienza por cien leguas cada uno, a partir de las Islas Osores, y hasta, hasta el Cabo de la Buena Esperanza, ¿ok? al sur del África, y se divide en el mundo, en algún momento, Portugal, el país de Cristiano Ronaldo, se dividió el mundo, con el reino de España, el país de Raúl, grandísimo delantero de la selección española, se dividieron el mundo, loco, una mitad para ti, la otra mitad para mí, para que ustedes vean, el tratado de Tordesillas, 1423, 1424, si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado, ¿ok? Se dividieron el mundo, loco, una mitad para ti, una mitad para mí, para que vean ustedes, eso es, por supuesto, eso es una decisión geopolítica, ¿ok? Esa es una decisión geopolítica, dividirse el mundo, en dos mitades, luego, por supuesto, este, había una gran presencia musulmán, los musulmanes no tuvieron, eh, esa capacidad de hacer una invasión marítima, los musulmanes más bien hicieron una invasión territorial, ¿ok? cubriendo gran parte de Europa, sobre todo España, de donde finalmente fueron echados, ¿ok? Estuvieron ocho siglos, anyway, bueno, ¿qué tal les pareció este paseíto por el mundo? Un buen paseíto por el mundo, es por eso que, yo digo, yo no puedo viajar más, loco, conocí toda esta mierda, y aterricé, vean dónde aterricé, loco, esto es South Beach, este es el paraíso, este es el paraíso, loco, no veían que en esto es una cosa increíble, vivir acá, una cosa es, una cosa es venir de visita a South Beach, otra cosa es vivir acá, no es lo mismo, esto es una locura, esto es una locura, esta es una ciudad que yo la disfruto, puta, todos los días de mi vida, carajo, si me quiero postular a la presidencia del Perú, va a ser bien jodido dejar esta ciudad, mierda, digo, si la hago, ¿no? Yo pienso que sí, eso no sería difícil, no sería complicado para mí, yo no tengo gente que tenga, que tenga la capacidad que yo tengo, yo soy una persona muy soberbia, ¿ok? Yo no tengo gente que tenga esta capacidad, son todos unos inmediatos, son impresentables realmente, unos impresentables, no tienen la visión, no tienen la visión que yo tengo, no tienen, es que es la verdad, las cosas hay que decirlas, es un momento, hay que decirlas, si no las dices tú, las dice otra, no tienen una visión del mundo, tienes que conocer, entender del mundo, loco, qué linda palomita, tienes que entender del mundo, para poder dirigir los destinos de una nación, loco, tienes que entender, de qué mierda se trata esto, todo esta mierda, dónde está la plata, quién hace la plata, de dónde viene la plata, dónde se estaciona, hacia dónde va la plata, cómo se reparte la plata, un hijito de papá, les dice estas cosas, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, un hijito de papá, les dice estas cosas, qué será de los demás, más, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, el mar de grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones, viva el Perú, los dejo, adiós, Dios les bendiga, chau, chau.